El broncello, el bandolón, el mundo, el venado, el gallo, el paraguas, el árbol, la calavera, la bota, la rana, el tambor, la botella, el apache, la sandía, la dama, la palma, el patrín, el soldado, el alacrán, la rosa, el camarón, el pájaro, la sirena, el negrito, la pera, el cotorro, la araña, la bandera, la estrella, la chalupa, el valiente, el barril, la garza, la campana, el cazo, el corazao, la corona, el pino, el músico, borracho, muerte, arpa, mampeta, gorro, la mano, el pescado, el cántaro, el nopal, el sol, la escalera, las caras, el melón, la luna, el diablo, Alison dice llena con el sol, es que no había visto que ya tenía tres manos de mía, se me olvidó que gritaras, grita lleno, grita lleno, grita llena, una, dos, tres, es que ibas bien rápido, América, lleno, lleno, si jugó bien, malo, pero ibas pero ibas bien rápido, ibas, pues así es el pico, el cabello, el cabello, el cabello, si quieres cuatro años, pues ibas bien rápido, bueno, ya está.